Hacia mis pájaros y el río, y tuve el canto que endulzó mi boca, me fue tan necesario... Buenas tardes, bienvenidos a Somos el Chamamé, otro jueves donde llegamos a sus hogares y donde queremos formar parte de esta tarde, adentrarnos en la historia de su vida. Queremos que nos cuenten hoy cómo están pasando, qué expectativas tienen respecto al programa. Recuerden que vamos a tener música en vivo, como cada jueves tenemos nuestra peña. Y de paso les adelanto que nuestro invitado ya está acá presente. En el día de hoy vamos a tener a una acordeonista, que en un ratito lo voy a presentar. Pero recuerden que nos pueden escribir al 3794-2505-51. Estamos en LT7, Somos el Chamamé. Si nos quieren ver también, pueden hacerlo a través de YouTube, Radio LT7 AM900. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos. Gracias también a Marcos Elías, que está en la producción, y a Matías Gauna en la operación técnica, y por supuesto a toda la familia de LT7 por abrirnos las puertas y permitirnos nuevamente compartir nuestro programa. Bueno, saben que una de las secciones que más disfrutamos de Somos el Chamamé, es cuando tenemos la posibilidad de sumergirnos en un viaje a través de nuestra hermosa provincia de Corrientes. Y más aún en esta tarde porque nos vamos a una localidad que es riquísima en cuestión de la música, ¿no? En cuestión de lo que es el auténtico chamamé tradicional, como siempre se dice. De hecho hay un festival que cada febrero nos regalan noches, donde el chamamé es sin duda el protagonista, y se realiza en este pueblo, que es una localidad que está a 154 kilómetros de la capital correntina, está cerquita nada más de acá, y que ha dado numerosos artistas, compositores de nuestra música, como el caso de Salvador Miqueri, Eustaquio Omiño, y cuántos otros músicos que han enriquecido el cancionero chamamesero, el cancionero guaraní. Así que hoy en el bloque de Momanduara, ahí con el Topo Subieta, nos vamos a ir hasta la vecina localidad de Mburucuyá. De paso también, por supuesto, que aliento a la gente de Mburucuyá que nos está escuchando, que nos mande un mensaje, mándenos fotos. Recuerden que también a través del streaming podemos compartir si están comiendo algo, tomando algo, de hecho eso es algo que estuvimos hablando fuera del aire, que me reclaman que hoy no trajimos mate, por ejemplo, con este clima, la verdad que espectacular, donde hace falta el calorcito del mate, ¿no? Así que cuéntenos cómo están pasando, qué quieren escuchar, y bueno, recuerden que lo pueden hacer al 3794-2505-51. Bueno, ¿estamos como para compartir? ¿No? ¿Todavía no? Bueno, vamos a guitarrear un poquito entonces. Bueno, mientras tanto les voy a contar sobre el invitado que vamos a estar compartiendo en breve nada más. Ya está acá con toda su alegría y su frescura porque él es muy joven. Me encanta cuando viene también gente joven al programa porque realmente yo también creo que rejuvenezco un poquito, ¿eh? Y hoy ya está acá con su instrumento, está con su acordeón. Él es acá de Corrientes Capital, ¿no? Capitalino, pero que tiene muchísima experiencia en la música, a pesar de sus pocos años, porque es joven, como bien les decía, y está con nosotros Agustín Monzón. Bienvenido. ¿Cómo estás, Agustín? Hola, Flor. Bueno, muy contento, feliz de estar acá en esta tarde, esta siesta corrientina, si puede decir. Sí, sí, sí. Y contento de estar acá en esta radio tan hermosa que tenemos acá a Corrientes. Así es, nuestro querido LT7, ¿no? Donde siempre eso compartimos con los artistas que vienen, que es una casa que dio lugar a tantos músicos, ¿no? Mucha historia, sí. Mucha historia ahí en estos estudios. Muchísima historia, para mí es un honor poder venir siempre acá a LT7 por toda la historia. Músicos como Transito, Ernesto Montiel, que han pasado en todos estos estudios y han compartido música en vivo. Cuando la gente también podía entrar a los estudios, ¿no? Y veía a los grupos en vivo, me parece que eso es un recuerdo tremendo acá de la historia de LT7. Sí, sobre todo, bueno, para los músicos del interior, venir a Corrientes, venir a la radio, era realmente algo, un suceso, ¿no? Sí, era un suceso, sí, era muy importante. Había grupos que eran estables, ¿no? Como creo que Coco era uno de los grupos estables y era algo muy importante para los artistas en ese momento. Era una vidriera muy grande, ¿no? Tocar y ser estable, ¿no? En una radio. Y además como LT7, como que por el alcance, ¿no? Totalmente. Al alcance a todo el país. Y vos nombrás a estos artistas, Agus, pero en tu caso particularmente, ¿cómo llega la música a tu vida? Vos venís de herencia familiar, seguramente escuchabas a Cocomarola y a muchos otros, ¿no? De los patriarcas, podríamos decir, el chamamé. Y también eso, ¿quiénes fueron como aquellos que plantaron esa semilla en vos, digamos, de la música? Sí, yo vengo de una familia, sí, que es muy chamamesera, de los dos lados, de parte de mi mamá y de mi papá. Yo recuerdo siempre más de parte de mi viejo, que él también toca un poco el acordeón y la guitarra, y mi abuelo cantaba, pero también de parte de mi mamá, que siempre nos íbamos al campo y de ahí viene también un poco el gusto por Cocomarola, porque se hacían las yerras, las fiestas. ¿A dónde iban? ¿A qué lugar? Se llama Paraje Saldaña, está sobre la ruta hacia la derecha, en las cuatro bocas de Loma de Vallejo. Ah, sí, voy para allá cuando voy a mi pueblo, a San Miguel. Claro, exactamente. Y bueno, siempre el recuerdo es muy fuerte de llegar al campo y de que esté sonando, por ejemplo, Cocomarola y todo eso, ver a Lucero, ese siempre es el recuerdo más vivo que tengo, ¿no? Era de la música y también a tu papá viéndolo tocar el acordeón o algún otro instrumento. Sí, 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 exactamente. Y ya de chiquitito empezaste también. Sí, de muy chico, de los siete, por ahí siete, ocho años, y arranqué con el acordeón, sí. Bueno, y si yo te hablo de Pedro Subieta, ¿te suena, no, el topo? Un poco. Bueno, él también forma parte de Somos el Chamamé, aunque no está acá presente, pero él está en el bloque Momanduara, que quiere decir historiador en guaraní, y como venía adelantando, te cuento, Agus, él hoy nos va a contar un poquito la historia de Emburucuyá y algunos de los músicos que son muchos los emblemáticos, ¿no?, en nuestra música. Así que, ¿te parece si miramos un poquito qué nos comparte el topo? Totalmente. Compartamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, soy Pedro Subieta, presidente de la Fundación Memoria del Chamamé, y hoy quiero que nos acompañen hasta la tierra de la pasionaria, el pueblo Emburucuyá, nombre dado por nuestros ancestros guaraníes, a esa flor que nació del fruto de un amor prohibido entre una doncella española y un indio guaraní. Y es un nombre con mucha musicalidad, por eso no es raro que este pueblo haya visto surgir a algunos de los más destacados artistas chamameseros de la historia. Algunos nacieron allí, como Alfredo Miranda, Julio Chapo o Salvador Miqueri, y otros como Eustaquio Miño o Antonio Nis, en pequeños parajes cercanos. Pero fue Emburucuyá el pueblo que los cobijó en sus primeras andanzas con el chamamé, especialmente luego de que Eustaquio Miño fundara la legendaria pista La Querencia, que albergó a los más destacados artistas de su tiempo, muchos de ellos, con paso por el conjunto de Miño, los legendarios gauchos de Emburucuyá. En agradecimiento, los hijos de este suelo le han dedicado inspiradas obras, pero yo quiero hacerles escuchar un chamamé que se ha convertido en un himno para Emburucuyá. Cañada Fragosa, autoría de Julio Chapo y Eustaquio Miño, en la versión de su hijo Eustaquio Papi Miño, donde además de la guitarra mayor del chamamé Antonio Nis, el acordeón de otro hijo adoptivo de este pueblo, Oscar Sánchez, y las voces de los murgullanos Rubio Ríos, Juan Fernández y Omar Romero, participa como invitado el gran Santiago Bocha Sheridan. ¿Lo compartimos? En el cofre de mis recuerdos, carna linda llevó una estrella, que alumbró con su luz la huella que tanta dicha me dejó. carna linda llevó, carna linda cabalón. Era noble aquel mala junta, así se llamaba mi pingo, doradillo, flete más lindo que en la comarca poder lucir. Con la cañada fragosa mi pochillo malajuntas Era de menta famosa y bueno, de punta a punta Era noble el parejero en la cancha mano a mano Y muy guapo y vaquiano para cruzar el entero Por eso yo canto acá Los cuatro amores que tuve Mi vaina en potrillo aquel Cañada fragosa y murucuyá Distraía mis pensamientos Más feliz es la vida amada Y fue entonces que la cañada con sus encantos Me cautivó Acañada de mis recuerdos Que a mis años nos enseñaste Que es más bello aún el contraste Cuando se piensa solo en amor Por eso yo canto acá Los cuatro amores que tuve Mi vaina en potrillo aquel Cañada fragosa y murucuyá Esto fue una presentación de la Fundación Memoria del Chamamé Cañada fragosa Tengo otro mensaje Hola Florencia, soy tu oyente Siempre te escucho los jueves Desde el primer día Muchas gracias por esa fidelidad Benito de San Luis Benito de San Luis Te deseo éxitos Dice Bueno, un abrazo grande A todos A los que nos están escuchando Recuerden que nos pueden escribir Al 3794-2505-51 También nos pueden mandar alguna foto Como están pasando este momento Donde el Chamamé es el protagonista Que están comiendo Por ahí en esta tarde Que te da como ganas de comer No sé, chipacuerito, pastelito, bellú ¿Qué puede ser otra cosa? En ese orden En ese orden, ¿no? De paso también aprovecho a la gente Para que nos acompañe A través de las redes sociales Estamos en Instagram Como somoselchamame También mi Instagram personal Florencia de Pompert Bueno, ahora Agustín también nos va a compartir Su Instagram ¿Dónde te encuentras la gente? En Instagram, más que nada Creo que era Agustín F Yón Bajo Monzón Ahora vamos a corroborar Me parece que Agustín F Yón Bajo Monzón Bueno, Agustín Monzón Y también en YouTube Que ahora Dentro de muy poquito Vamos a lanzar también Unas producciones Que pudimos hacer Gracias al aporte del Inamu Vamos a estar lanzando dos videos Así que también de paso Si se quieren suscribir al canal Agustín Monzón Vamos a estar subiendo material Dentro de muy poquito Buenísimo Bueno, y hoy también hablábamos Fuera Fuera del aire Que con el Topo Subieta Estás trabajando también, Agustín En la edición de un libro Sí, estamos trabajando El Topo está haciendo un poco Del nexo Entre Por ahí nosotros Junto con Lucas Y José Álvarez Estamos haciendo un método Del sistema Roque González Que es el sistema Que nosotros tocamos Y que es el Bueno, el que creó Justamente Roque Que es un sistema Que No existen métodos No existe Siempre la transmisión Del acordeón De la enseñanza Fue a través de Transmisión oral Y bueno Creemos que este sistema Merece ser Merece ser Estudido también Desde una Desde una parte más Como decirlo Sistematizada Si se puede decir ¿No? Más que nada Destinado para que Se pueda enseñar En los institutos En conservatorios En universidades De música Que creemos Que es lo que hace falta Hoy en día ¿No? Hay muchos acordonistas Que tocan este sistema Y que Aprenden De manera Amañándose Digamos En otras palabras ¿No? Claro, autodidacta Sí, autodidacta Y Y Y Creemos que De esta manera Podemos facilitarlo Por lo menos un poco La tarea ¿No? A los A los A los que quieran Aprender el acordeón Principalmente El sistema González Y también Para lograr Un éxodo De poder Sistematizar En las instituciones La enseñanza Del acordeón Sistema González Así que bueno Con los chicos Estamos trabajando El topo está siendo Un poco de coordinador En cuanto al Es nuestro nexo Con la editorial Y bueno Estamos avanzando Yo creo que En muy pocos meses Ya lo vamos a tener Si Dios quiere Formalizado ¿No? Y bueno Es una alegría Y un proyecto Muy lindo Que Ya venimos trabajando Ya hace Dos años Por ahí Con los chicos Y bueno Estamos muy cerca De terminarlo Estamos En el tramo final De este trabajo Claro Porque además Agus Sos profesor De música Así que también Aparte Del oficio Podríamos decir De músico También está la parte Del estudio formal De docente Digamos Profesor Exactamente Sí, sí Y creemos Que Que es necesario Tener Digamos En todo el mundo Hay otro sistema ¿No? Y hay métodos Hay distintos métodos ¿No? Pero están destinados A otros sistemas De acordeón Y sobre nuestro sistema Que tocamos nosotros No hay nada Realmente Entonces Creemos Que podemos Ser Por lo menos Una ayuda ¿No? Para aquel Que quiera Empezar a estudiar El sistema González Y el acordeón Y también Para aquellos Por ahí Que siempre Hay muchos jóvenes Que por ahí Empiezan también En los institutos Empiezan de muy chico Y alguno Que le atrape El acordeón Y que quiera Empezar el acordeón Que va a poder Empezar Desde una corta edad Con un material Ya bien organizado Y poder desarrollar Una buena técnica En el acordeón Perfecto Y bueno Podríamos escuchar algo A ver Cómo suena Ese sistema González A ver Y un homenaje También merecidísimo A Roque ¿No? De alguna manera Sí, sí, sí Es Básicamente Es el que Es el que inventó El sistema Es el que Lo puso en práctica Y a partir De esta invención De Roque Es lo que se estandarizó No es lo que más tocamos Que de hecho Vos tu acordeón Tuviste que adaptarlo ¿Eh? ¿O no? Claro Estos acordeones Que son por ahí importados Uno los compra Y vienen con un sistema Ya europeo Y acá Los luthieres Realizan el cambio De sistema ¿No? Acomodan para que Básicamente El sistema Es la forma En que están acomodadas Las notas ¿No? En la parte De los botones Hay muchos sistemas O sea Hay muchas maneras De acomodar Las notas Dentro de los botones ¿Y el González ¿Cómo es? El González Parte de la Como una dos hileras ¿No? De parte De la La disposición De nota De una dos hilera Pero como se sabe La dos hilera Es un acordón Que no No se puede tocar Todas las tonalidades ¿No? Eso es un poco Incompleto Digamos En instrumento Lo que hizo Roque Es agregar Una fila más A las acordeones De dos hileras Agrega una tercera hilera Con las notas faltantes Para poder tocar En todas las tonalidades Esa digamos La forma En como Nació Digamos El sistema Y Es una Invención muy importante Porque A ver Acá Los que Empiezan A estudiar Un acordeón Empieza con Una dos hilera ¿No? Porque es lo más barato Lo más práctico Lo más cómodo Para Por ahí Para un niño Entonces El sistema González Es como La transición Perfecta Digamos De pasar De un acordeón Dos hilera A un tres hilera Es como La evolución Natural Digamos Del Sistema Así que Es por eso Un poco Lo que Se popularizó Muchísimo Acá En el litoral Digamos Mira vos Y nos ¿Nos querés Compartir Alguna ¿Qué podemos Escuchar? A ver ¿Qué podemos Tocar? Vamos entrando En calor Vamos a ser Lunita en Raviera Bueno ¿Qué podemos ¡Gracias! 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 Eso es lo lindo que tiene también la radio Así que gracias a todos los que nos escriben Hay gente de Mburucuyá Que compartimos su pueblo también hoy en Monduara Y bueno, Lunita Entre Rihanna ¿Quiénes son los autores, Abus? Lunita Entre Rihanna es de Oscar Valles, ¿no? Ajá ¿Y de Octavio Zuna puede ser, no? No, son correntinos No, no Y en realidad este arrelo sigue en Acordón, Solo es de Nini Flores que es un poco un referente del acordeón y un referente en tocar obras solos de acordeón, que por lo menos yo no escuché antes obras tocadas obras de chamamé de música del litoral, chamamé en el acordeón solo es un poco uno de los principales pioneros, si se puede decir en tocar, netamente en solo, sin acompañamiento de guitarra, ni de ningún otro instrumento bueno, yo te cuento que ahora vamos a hacer una pequeña tandita y en un ratito invito a la gente que siga ahí, que caliente más agua para el mate se prepare un cocido, café no sé, lo que toma cada uno no sé, otra bebida también está bien, que nos cuenten y enseguida continuamos con la peña está Agustín Monzón en Somos el Chamamé, acá por LT7 me dijo que vino a verme que se casaba en la Navidad que no haré en mente ilusiones me dio otro beso y no la di más el lucero me miraba diciéndome así soy yo y le miré de reojo a un medio litro en el mostrador LT7 Radio Provincia de Corrientes AM900 El Gigante del Nordeste mira, ahora podés jugar a la quiniela donde quieras y cuando quieras son solo 5 pasos primero registrate en www.lacorrentinaonline.bet.ar elegí una agencia amiga y carga el crédito para jugar ya podés jugar desde cualquier dispositivo llámese teléfono computable los premios te los depositamos en tu cuenta y si querés el efectivo vas a retirarlo por tu agencia amiga www.lacorrentinaonline.bet.ar Juga online con el respaldo de Lotería Correntina Extracto quiniela matutina y si querés www.lacorrentina.bet.ar 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 y si querés www.lacorrentina.bet.ar 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 4.608 Mira, ahora podés jugar a la quiniela donde quieras y cuando quieras Son solo 5 pasos Primero, registrate en www.lacorrentinaonline.bet.ar Elegí una agencia amiga y carga el crédito para jugar Ya podés jugar desde cualquier dispositivo Llámese teléfono, computable Los premios te los depositamos en tu cuenta Y si querés el efectivo, vas a retirarlo por tu agencia amiga www.lacorrentinaonline.bet.ar Jugá online con el respaldo de Lotería Correntina En Bicicletería Bole vas a encontrar la bici que buscas Y olvídate de los gastos en combustible, estacionamiento y demoras en el tránsito A la vez mejorás tu salud y bienestar Variedad de repuestos y accesorios También hacemos envíos al interior e importantes descuentos a revendedores Te esperamos en Avenida Armenia 4046 o Rota 5, kilómetro 0.4 Nuestro WhatsApp 3794-659045 Bicicletería Bole La info más importante a nivel local, nacional e internacional Seguila también en nuestro portal LT7Noticias.com Actualización permanente para seguir las noticias que importan Estamos en el aire de corrientes Y en todas partes en LT7Noticias.com Cubrimos la provincia con la mejor programación Bienvenidos a la radio, bienvenidos a LT7 Radio Provincia de Corrientes Estamos iniciando nuestro programa de hoy sin noticias Muy buenas tardes, bienvenidos a esto que dimos en llamar punto de referencia Escuchanos en AM900 y FM Capital 95.3 Somos Radio LT7 Agustín Monzón en vivo acá en la Peña de Somos el Chamamé Ya estuvo compartiendo algunas canciones con su acordeón Pero bueno, Agus Si bien hoy estás solito acá en los estudios de LT7 Pero Agustín Monzón, trío justamente Son tres los integrantes, ¿no? Contanos quiénes forman parte de la formación Sí, estamos trabajando en un trío con Nazareno Duarte en guitarra Chaqueño, ¿no? Un chaqueño de Villaverte Que bueno, en realidad yo lo conozco desde que somos muy chicos Desde que yo tengo 12 años por ahí Lo conozco a él y a su hermano Él toca con su hermano, ¿no? Los hermanos Duarte Y entablamos una muy linda amistad Que hasta ahora la verdad es que Principalmente somos amigos Que tocamos, digamos, hacemos música, ¿no? Pero somos, principalmente somos amigos Y bueno, empezamos a tocar ya desde hace un tiempo Y bueno, ahora estamos formalizando un trabajo, ¿no? Por ahí un trabajo más serio de una formación en trío Junto a Federico Mayuli Un trabajista increíble que tocó con muchos grupos Con Mauro Bonamino Estuvo también con... Participó en algunas cosas con Gabriel Cocomarola Y bueno, es un gran músico De Paso de los Libres Con el que estamos también los tres Estamos trabajando en este trío Y bueno, grabamos, como te dije, los dos audiovisuales Lo grabamos con ellos, así en formato trío Y bueno, se vienen por ahí unas lindas proyectos que tenemos, ¿no? En mente que después vamos a venir a comentar temas en profundo sobre eso Y bueno, vamos a tratar de venir los tres Entonces también podemos tocar las músicas que venimos trabajando Que son músicas por ahí muy recientes, ¿no? Que compuse músicas también que por ahí algunas compusimos con Nazareno Que por ahí no son tan tradicionales, ¿no? Nosotros tenemos otra búsqueda, ¿no? En cuanto a la forma de tocar chamamé, ¿no? Si bien mantenemos la raíz, ¿no? Que eso es innegable Y bueno, uno también lo trae un poco en la sangre Pero uno por ahí siendo inquieto, ¿no? Y por ahí estudiando otras músicas Uno trata de tomar cosas de distintas expresiones musicales Y aplicarla al chamamé Siempre, obviamente, manteniendo, como te dije, la esencia y la raíz del género Pero es un proyecto musical donde nosotros podemos volcar todas nuestras inquietudes musicales Cosas que escuchamos de otras músicas Del jazz, de la música brasilera O de músicos, por ejemplo Yo personalmente admiro mucho a Yamandú Costa, Hamilton Melanda Son músicos brasileros Y bueno, tomar de ciertas músicas, cositas, ¿no? Y aplicarlas a nuestra música, a nuestro chamamé y a nuestras composiciones principalmente ¿Y qué expectativas tienen? ¿Se puede adelantar algo de lo que va a ser este 2024 con el trío? ¿O tenemos que esperar por ahí para contar? Bueno, vamos a hacer un viaje Un viaje importante, si Dios quiere Después vamos a venir a comentarte más en profundo Pero es un viaje que lo venimos un poco trabajando ya hace un tiempo Y vamos a poder compartir todas estas músicas con un público nuevo Así que también hay muchas expectativas sobre eso Y bueno, la idea también es en un futuro próximo Si se puede, tal vez al fin de año o el año que viene Plasmar todas estas músicas nuevas que fueron surgiendo Muchas surgieron a través de la pandemia Otros fueron surgiendo hace muy poquito Hay obras que las estrenamos, por ejemplo, en Paraguay el año pasado Que tocamos con Nazareno en un festival de jazz Que también eso fue un acontecimiento muy importante para nosotros Poder tocar chamamé en un festival de jazz Que para mí fue una experiencia enorme Porque compartimos con muchos músicos muy, muy importantes Dentro del ambiente del jazz Y músicos internacionales que uno admira Y bueno, poder compartir estas músicas Y más que nada compartir al chamamé Que es nuestro Lo que nos identifica a nosotros Y que el público Lo recepcione tan bien Para mí fue una alegría enorme Que pocas veces sentí, digamos Esa satisfacción, ¿no? De poder tocar Y de que al público le guste estas músicas Por ahí capaz que en Corrientes no tenga mucho lugar Realmente no hay muchos lugares para tocar estas músicas Bueno, pero por suerte tuvimos esa invitación Y bueno, para todos los que quieran ver Ese concierto lo tengo también en mi canal de YouTube Está el festival, se llama Festival Jazz Sudaka Y bueno, subimos ahí el concierto entero Ahí con Nazareno Así que para los que quieran ir a chosmear un poquitito Esas músicas Así que están todos más que invitados Y aprovechando también el momento del chamamé Que es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad Reconocido por la UNESCO Entonces también es una vidriera a todo el mundo Y creo que eso también se plasma en esto que contás De Paraguay Y de otros países en los cuales se están originando Ciertas oportunidades Totalmente La recepción de esta música del chamamé En otros países es increíble En Brasil En Brasil el desarrollo del chamamé Son muchos chamaméseros Sí La verdad que pude conocer Porto Alegre Pude conocer Campo Grande Este último tiempo Y la verdad como viven en el chamamé Es increíble Es increíble La verdad que a uno lo emociona también Encontrar personas de otro país Que sientan el chamamé así como nosotros Muy apasionados Y bueno ¿Te parece mientras acomodás ahí tu acordeón Y nos regalás otra canción Yo te leo unos mensajes que están llegando De la gente que nos acompaña Porque sin la gente no podemos estar nosotros acá Así que mandamos un saludo enorme Dice Buenas tardes Flor Desde que empezó tu programa No me pierdo ninguno Excelente Dice Josefina Desde San Cayetano Pueblo Bueno un abrazo grande Josefina Gracias por escribirnos Por compartir Hola Flor Excelente El programa Bendiciones Chonchi Arriola Al barrio Progreso de San Miguel Bueno un abrazo grande Don Chonchi Que siempre nos escucha Y por acá nos llegaron fotos también Y un mensaje que dice Muy buenas tardes Somos de Mburucuyá Estamos viajando Y escuchando tu hermoso programa Quiero dedicar a mi señora Que está de cumpleaños Con el tema Mburucuyá De mi infancia Del grupo Itatí Mirá Mirá Esas calles de arena ahí Y el cartel de bienvenida Mburucuyá Que ya es poética esa foto ¿No te parece? Como que ya se respira el chamamé Vos ves eso Y ya sin duda Te viene alguna sonoridad a la mente Alguna melodía Chamamecera Sin duda un pueblo Que ha dado tanto Y que sigue dando tanto A nuestra música Y que cada febrero También nos invita a compartir Ahí a orillas de la laguna El festival del auténtico Chamamé tradicional Así es Así es ¿Querés compartir alguna Alguna canción O querés que escuchemos? Bueno ¿Pero podemos escuchar? Sí, sí Vamos a tocar Ya que estamos acá Vamos a aprovechar el instrumento Porque seguro la gente de su casa Está totalmente extasiada Con el chamamé Que es lo que logra nuestra música Estamos, recuerden Con Agustín Monzón Los que nos escuchan por la radio Y tienen la posibilidad También los invito A que nos vean a través de YouTube Ahí estamos en streaming Por Radio LT7 AM900 O bien aquel que todavía no nos escribió Y nos contó cómo está pasando Lo puede hacer al 3794-2505-51 Recuerden que este programa La idea es que Puedan compartir todos Así que por ahí Incluso si hay gente del interior Que quiera venir a las peñas Quiera venir a contarnos de su propuesta También lo puede hacer Se contacta con nosotros Con la producción Y podemos también arreglar alguna fecha Para la peña ¿Qué podemos escuchar, Agus? Bueno, ahora voy a tocar La obra de Yayo Cáceres Y de Aldi Balestra Que es Jere Jere Ah, qué lindo Que es un arreglo que hice para acordeón solo Hiciste vos Sí, sí, es un arreglo que surgió un poco creo en la pandemia Así que teníamos tiempo ahí como para buscar otra Y sos soltero también Hay otros tiempos Así que bueno Surgió esta arreglo Así que ¡Suscríbete al canal! 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 Qué lindo Que suenen los aplausos Y el sapo cae Qué maravilla Realmente El chamamés Sí que es hermoso Para cualquier estación del año Porque la verdad Que ahora con el frito Que ando haciendo estos días Nos brinda una calidez especial Escuchar y sobre todo un instrumento que es protagonista de nuestra música como es el acordeón y como vos decías que fue también pasando por distintas transiciones en la música y que hoy día ya nadie duda de que es un instrumento principal, protagónico y que puede también ser solista, ¿no? Sí, sí, totalmente, sí. Bueno, el Topo Subieta ahí tiene un libro muy interesante que habla de la historia del acordeón en el chamamé que está muy lindo, que también recomiendo ahí para los que por ahí les gusta el acordeón o se interesen así por saber un poco la historia, acordeón con alma de chamamé. Ah, qué linda. ¿Es Omoglia también o no? Me parece que sí. Editorial Omoglia. Me parece que lo hizo con Marcia Müller también y bueno, es un libro muy interesante que ahí el Topo y Marcia hacen un recorrido desde el origen un poco del acordeón al llegar de la Doyler acá al litoral y bueno, cómo se fue desarrollando con distintos acordeonistas. Perdón, si me ven por ahí que estoy con el teléfono es porque la gente está mandando mensajes y la verdad que me estoy arrepintiendo de haberle pedido fotos porque me mandan que están haciendo torta frita y nosotros acá... Mirá, mirá lo que es. Pero por Dios. Hola Flor, escuchando desde Santa Rosa Familia Servín mientras salen esas tortas fritas. Encima con ese mate, qué espectáculo, realmente. Ay, bueno, la próxima voy a decir que si mandan fotos tiene también que venir, aunque estamos un poquito lejos de Santa Rosa no importa, pero algún día va a llegar, me imagino. Manden a la mañana, está para el mediodía. Claro, dos horitas de viaje, no estamos tan lejos. Podemos, así probamos esas tortas. Qué espectáculo. Bueno, muchas gracias, gracias, gracias por compartir. Al 3794-2505-51. Estamos en Somos el Chamamé compartiendo la peña con Agustín Monzón que ya nos compartió varias canciones. Y hablábamos también del trío y de hecho vos nos compartiste un audio, ¿no? Donde tocan con el trío. ¿Querés que escuchemos un poquito para que la gente...? Sí, es un pequeño adelanto, ¿no? De lo que vamos a estar compartiendo, ¿no? Dentro de muy poquito. Vamos a subir a las plataformas también, eso. Así que es un poco... La verdad es la primera vez que lo voy a compartir, digamos. Primicia, eso hemos hecho. Espero principalmente que les guste. Y bueno, es un poco lo que estamos trabajando con el trío, ¿no? Con el nuevo trío que estamos armando todo este repertorio, ¿no? Perfecto. Bueno, ¿tenemos por ahí para escuchar? Bueno, disfrutamos un ratito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Seguimos entonces con Agustín Monzón, estuvimos escuchando este trabajo en el cual están ya ahí en la etapa final, ¿no? Sí, son dos temas que grabamos que luego ya están subiendo en las plataformas y ahí, bueno, trabajando con el trío, ¿no? Con Nazareno en guitarra, Nazareno Duarte y Federico Mayulian con trabajo. Y además de tus proyectos solistas con el trío, Agustín también formás parte del grupo Amandallé. Así es, sí, 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 estamos con Amandallé ya hace un par de años, bastante ya, siete, ocho años por ahí. Y bueno, sí, con ellos seguimos trabajando, ¿no? Haciendo música, más que en festivales y eso. Bueno, y con Agustín también nos conocimos por la música hace muchos años porque, como bien vos decías, desde muy chico estás y siempre desde que empezaste ya fuiste como alguien, no sé, no sé si decir una promesa porque desde que vos eras chiquito ya era como alguien conocido, podríamos decir, ¿no? Con el acordeón. ¿Sentís eso, que tuviste ese acompañamiento, esa recepción de la gente de entrada, digamos? Yo creo que sí, puede ser. Siempre de chico estuve en el ambiente, ¿no? Así que generalmente los músicos ya me conocían y compartí así, tuve la suerte de compartir con muchos músicos muy importantes desde muy chico, que para mí es una bendición, ¿no? Uno aprende muchísimo. En el caso de José Álvarez, por ejemplo, Nini Flores. Y la verdad que uno, sí, desde muy chico, mama todo eso, ¿no? Claro. Así que, nada, una alegría enorme para mí. Y bueno, ya se nos fue el programa. Siempre me pasa, ¿eh? Cada jueves que realmente uno la pasa tan bien y sobre todo, bueno, cuando hay música en vivo, que te agradezco muchísimo, Abus, que hayas venido hasta acá a compartir con nosotros, a compartir con la gente. Y nos tenemos que despedir. Así que, bueno, muchísimas gracias, Agustín Monzón, a toda la gente por acompañarnos. Gracias a todo el equipo de Somos el Chamamé, LT7. Y sería bueno compartir algo juntos, decís vos. Y después tenemos un videíto de cierre ahí, ¿no? Que estamos en junio, mes de... ¿Dos videos? ¿Dos minutos? Ah, dos minutos. Bueno, mes de cierre de Belgrano. Así que vamos a ver si se alcanza el tiempo, si no será para el otro jueves. Igual. Oye, voy, 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 voy. No tengo pesares en tono, cantares de amor. Tan solo quiero cuidar mi bollada porque sé que nada será mejor. Las alboradas son mis compañeras por esas praderas de Dios. Y los ocasos sorprenden mis pasos de vuelta cantando así. Cienté. No tengo pesares en tono, cantares de amor. ¡Voy, voy, 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 voy. Y yo, voy, 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 voy a volver a vivir feliz. Siempre alegre estoy Tabollero con Agustín Monzón, muchas gracias Nos vemos el próximo jueves Ahora noticias en LTC